Pablo Hasel y Mark hijo de Sam A veces cuesta tener hasta una mínima esperanza Siendo tan realista Sé que el derrotismo es contra revolucionario Pero hoy solo concibo victoria en tus labios Llevo varios días sin ver una salida Y tipos me hablan como si estuviera la guerrilla Veo demasiadas batallas perdidas No me pongo de rodillas pero tanta ignorancia humilla Solo quieren opio mirar hacia otro lado Sedados mirándote raros si te has preocupado De quienes te saquean mierda de anestesia eterna Como si la zarzuela en otro planeta estuviera Quieren darte lecciones los que no han aprendido Que pa'l capitalismo solo son robots aturdidos Modernas retras solo piensan en fiesta Creen que no sabes pasarlo bien si protestas Como si su minúsculo mundo no fuera aburrido Pero antes que analizarlo rezarían a un dildo Intento ver futuro pero hoy no puedo La rebelión queda lejos, aún hay mucho miedo Aún soy el raro por contar lo que pasa Telecinco, respastora de masas Hoy sin esperanza en la tiranía del dinero Mira a mi alrededor y solo desespero Todo avanza lento pero quiero pensar Que no podrán ocultar siempre la verdad Basta escuchar conversas del ciudadano medio Pa' saber que los cambios van pa' largo No hay misterio Que remedio que seguir luchando por algo Que no veré vivo aunque con los inicios me basto Que es por dignidad propia que no me quedaré quieto Y si no veo yo la victoria que la vean mis nietos Nos faltan al respeto en las dentales que nos implican Que yéndose machotes por sudar de todo y esnifar perica Si no luchas al menos respeta que dijo Martí Así son los tiempos que desgraciadamente me tocó vivir Poeta comunista en el siglo XXI Vaya cruz me queda mucho por soportarlo asumo Dices que nuestros ideales son antiguos Vaya chiste Ahora dime que la explotación y las clases no existen Chico yo no estoy en contra del fútbol Simplemente de que sea un negocio sucio punto Intento ver futuro pero hoy no puedo La rebelión queda lejos aún hay mucho miedo Aún soy el raro por contar lo que pasa Capitalistas aún son pastores de masas Voy sin esperanza en la tiranía del dinero Miro a mi alrededor y solo desespero Todo avanza lento pero quiero pensar Que no podrán ocultar siempre la verdad Cuantos aún creen que comunismo es vivir en una cueva Encima te lo dicen seguros y prepotentes Aguantar todo el día eso a mis ilusiones se lleva Hasta solo tener fuerzas pa' volver a verte Pinchazos en la mente y en el pecho como Jesús Gil Ya no por el spin no puedo dejar de pensar De sentir Sigo sabiendo como ser feliz Pero estoy rodeado de una estupidez sin fin La ignorancia es atrevida, chula, enferma No sé como uno palme de un ataque de vergüenza ajena Me apena ver como a estas alturas Aún creen que inmigrantes sobran y la monarquía ayuda Me afecta demasiado y realista veo muy lejana La revolución es la que los de abajo ganan Los de abajo que hoy defienden a los de arriba E incluso te llaman terroristas y les lastimas Intento ver futuro pero hoy no puedo La rebelión queda lejos, aún hay mucho miedo Aún soy el raro por contar lo que pasa Telecinco aún es pastora de masas Hoy sin esperanza la tiranía del dinero Miro a mi alrededor y solo desespero Todo avanza lento pero quiero pensar Que no podrán ocultar siempre la verdad Mañana tendré esperanza Porque es imposible Que tantos esclavos no quieran un día ser libres Seguramente no vea vivo la caída del capitalismo Pero colaborar en que caiga Cuando sea Es un alivio Sé que no lo veré Al menos que lo vean los descendientes de los míos Colaborar en la caída del capitalismo Colaborar en la caída del capitalismo Colaborar en la caída del capitalismo Mañana tendré esperanza Pero hoy no puedo En fin Pensándolo bien ¿Ha valido la pena? Dios santo ¿Cómo ha cambiado irremediablemente mi vida? Siempre es el último día de verano Y me he quedado fuera en el frío Sin una puerta para volver a entrar He tenido más momentos intensos De los que por derecho me corresponderían Para muchos la vida les pasa de largo Mientras hacen grandes planes para ella A lo largo de mi vida He dejado pedazos de mi corazón aquí y allí Y ahora apenas me queda el suficiente Para seguir viviendo Pero fuerza una sonrisa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!